¿Cuáles han sido las estrategias y los recursos? El séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE, como saben, constituye uno de los 15 planes estratégicos señalados por el programa de gobierno para la onceava legislatura, sobre los que se van a articular y planificar la mayor parte de las políticas públicas que este Ejecutivo tiene previsto llevar a cabo. Además, uno de los 15 objetivos de país contemplados en el programa de gobierno para esta legislatura es el de situar a Euskadi entre los primeros países europeos en igualdad de género.